Nosotros en esta parte final, en nuestro segundo bloque de entrevista en el Café Caliente, tenemos al dirigente del PRM, Julio Lizardo. Buenos días, Julio. ¿Cómo está? Buenos días, Carolina, Francia, un gusto. Venir aquí y... Encontrarte en la primera entrevista con Carolina. Sí, sí. Siempre estaba Raquel y yo creo que dos damas que prestigian no solo a Telenor y la comunicación en la región nordeste del país, sino también como mujer. Muchísimas gracias. Mujer joven, capacitada, porque siempre la he seguido y creo que esas son de las cosas que hay que impulsar. Julio, hace meses de... si es que tenemos que se van a quedar así las elecciones municipales, ¿Cómo valoras tú, y siendo tú un renunciante de esta gestión, ¿Cómo valoras este último año? Bueno, mira, parte de nuestra renuncia, que nunca fueron asuntos personales, y eso siempre lo he reiterado con el alcalde, con quien cuando me topo un trato siempre excelente, un trato exquisito, sí, sí. Pero yo entiendo que en el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís hay muchas luces, pero hay muchas sombras, y yo creo que en el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís más que todo lo que ha faltado es la planificación. Un ayuntamiento no puede tratar de resolver el río Jaya por un asunto mediático de un día. Pero afuera no le dan ningún tipo de oportunidad. Y se lo dice una persona que casualmente hasta una lesión permanente en una rodilla que tuvieron que operar, tratando de trabajar ahí en el mismo río Jaya. Pero eso es algo que se planifica, que se presupuesta, que se tiene que ver como algo a tiempo. Estoy poniendo un ejemplo. O sea, las problemáticas y las situaciones de San Francisco de Macorís tienen que planificarse, al igual que el problema vial de San Francisco de Macorís. Es un problema que tú no lo puedes resolver poniendo una señalización. Tú tienes que buscar un personal capacitado, si no lo tienes, para planificarte no solo para uno, dos o tres años, o para un mes. Tienes que planificarte para una ciudad que se está desarrollando constantemente y que San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte, en estos días salió esa información que nos enorgullece a nosotros como macorizanos, que nosotros somos la cuarta provincia que manda remesas al país. Fulvio, ¿qué produjo tu salida? Yo no creo que eso sea bueno, porque cuando aquí lo que debemos de tener es producción aquí, no que es lo de allá, lo más. Bueno, sí, pero eso quiere decir... Porque eso crea parasitismo. No, no, pero eso quiere decir que aquí hay mucho dinero y que se manejan los recursos. Cuando aquí hay fera inmobiliaria, esta es la tercera sucursal del Banco de Reservas y la publicidad, o del Popular, o del Popular o de cualquier otro banco, a nivel nacional. Y las otras dos casi siempre son de la capital. O sea, lo que quiero decir es, esto es un país, San Francisco de Macorís es un municipio que necesita ideas claras para dónde vamos, cuál es nuestro objetivo como alcaldía. Y el alcalde de San Francisco de Macorís viene a ser el líder del municipio, viene a ser quien rige las leyes públicas y municipales. O ya está tarde. Y municipales. Son seis meses que faltan. Sí, pero yo entiendo, yo entiendo que el alcalde Alex Díaz, yo creo que se le va a resaltar algunas de sus... Yo entiendo. Que se le va a resaltar más después que... La descongestión visual de la ciudad para mí... Que él salga a la alcaldía. Se atrevió. Hasta ahora, él ha dicho que él no está aspirando a la alcaldía hasta el día de hoy. Ahora, en el caso de nosotros, que en el PRM, que también nosotros como institución, que tenemos una oportunidad de oro de gobernar el país, la ciudadanía está cansada. No sé si va a ser el PRM, si va a ser otro partido, pero el PRM es quien lleva la batuta como partido mayoritario de oposición. Y la ciudadanía está cansada de la forma de gobernar del PLD y quiere que haya un cambio. Ahora, el PRM como institución, como organización moderna, como lo dice su nombre, una organización nueva con ideales diferentes a los que están gobernando, tiene que mandar y ser coherente en sus ideas y en su discurso. Nosotros no podemos decir que el gobierno utiliza los recursos del Estado cuando tú ves un candidato a alcalde o a regidor o a diputado utilizando los recursos del Estado. ¿Se está haciendo eso aquí? No, no, pero estoy hablando en términos generales. Esto es un asunto general. Nosotros tenemos que mandar un discurso coherente. Nosotros tenemos que apartarnos del Estado, apartarnos de lo que es el poder y mandar un discurso contundente y fuerte de que nosotros somos una opción, pero una opción diferente y que no nos vamos a doblegar. Hay candidatos a regidores a nivel nacional, para no mencionar aquí a nivel nacional, que están trabajando en el municipio, que están trabajando en la alcaldía y la ley te lo prohíbe. El 22 de agosto, que ya faltan unos días, se hace formar la inscripción de los candidatos, porque todo tiene plazo. Y el 22 de agosto, todos esos funcionarios y empleados de todas las alcaldías a nivel nacional, PRM, PLD, de todos los partidos, tienen que pedir una licencia o renunciar. Pero nosotros como partidos debemos de mandar un mensaje claro, que somos diferentes. Y ustedes lo están haciendo. Que queremos ser diferentes. Bueno, esa es una queja que yo tengo. Pues yo soy encargado de asuntos municipales. Me ha tocado el tema. Una cosa, esto es importante. Y sé que el tiempo se nos va. Hablando de esa infraestructura de administración que tiene la alcaldía local, la figura del secretario general que la ley trae como el individuo que tiene que ver con el día a día del ayuntamiento, entre la sala y el alcalde, y el que lleva la administración prácticamente... Viene a ser un representante del alcalde. Un representante del alcalde en el día a día, así dice la ley. Tenemos un secretario general en la alcaldía que nunca es sabido de que haya habido una función por parte de él. Él aquí dijo que él, cuando la secretaria de él lo llamaba, él iba. Y es candidato a diputado, creo. Mira, ese es nuestro gran amigo Nicolás Hidalgo. Yo no quiero decir que él sepa, pero creo... Yo lo digo porque a veces presentamos una posición, no es para criticarlo personalmente, sino que debiera de definir que si es candidato debe o de renunciar, y si lo que tiene como función que le dé el alcalde nada más es cuando la secretaria lo llama, yo renunciaría. Bueno, mira, para... Para no... ¿Por qué no tiene necesidad de un salario y no hay función ahí? Nicolás Hidalgo entró, porque es una potestad del alcalde, el nombramiento del secretario... Pero que el alcalde que no está poniéndolo a funcionar, yo lo sé. Ahora, Nicolás Hidalgo entró como secretario general en esta administración desde el primer día que Alex Díaz asumió la autoridad de administrar el ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Cada quien debe de hablar por sus hechos y por sus acciones. Yo sí te puedo decir que yo entré al departamento de Ornato, que saneamos la nómina de Ornato, que era súper abultada, que había botellas de personas que ni sabían, que ni sabían cómo se llamaba su capataz, que había personas que ni sabían quién era yo cuando nosotros entrábamos al mes de trabajar. ¿Y por qué saliste, Julio? Bueno, aparte de algunas diferencias, de falta de apoyo para poder resolver los problemas, como que yo lo dije en su momento, equipos dañados por 100 mil pesos, una pala. A veces, y voy a decir esto porque eran realidades que uno vivía. Cuando aquí se mataba un caballo o un burro, al que llamaban era a mí para ir a buscar el caballo o el burro. Pero nosotros no teníamos los equipos. Yo tenía que ir, voy a obviar los nombres, a donde un empresario o varios empresarios de aquí, depende de donde el caballo lo mataban, yo iba a una compañía cercana, y yo tenía que esperar una hora que llegara el dueño de los equipos y decirle que me hiciera el favor de prestarme una retropala para yo levantar un caballo y llevármelo. Entonces, un ayuntamiento de la categoría de San Francisco de Macorís no puede estar en esa orden. Pero también hay una parte. Nosotros teníamos la intención por empresarios, amigos, que nos impulsaron a que nosotros aspiráramos a la alcaldía. Y nosotros, que somos conocedores de la ley, queremos ser respetuosos, que fue parte de lo que dije. Ahora hay una ley de régimen electoral, pero hay una ley de partidos y organizaciones políticas. Y también está la ley 1607, que también prohíbe, porque te lo dicen los artículos. Entonces, nosotros entendemos que en la vida tú tienes que ser coherente con lo que dices y con lo que haces. Yo sí puedo decir, a mucha honra, que todavía, todavía, yo puedo salir a la calle y saludar a las personas. Yo puedo decir, y le agradezco esa parte al alcalde, porque era una facultad de, cuando él me pidió que asumiera el rol del departamento de Ornato, que él me dio esa parte que tal vez yo la tenía, pero la fortalecí, que es conocer la parte de abajo, conocer a esos obreros. Esa era mi familia. El año pasado, yo cumplí año hace unos días, y el año pasado, ¿dónde yo celebré mi cumpleaños? Aunque salí de poco en la familia. Ellos me hicieron una sorpresa en la oficina, y eran tantos, eran como 100, y estaban afuera y todo. Y nosotros salimos al Parque Duarte. Ellos me lo hicieron. Después que nosotros salimos, hemos mantenido esa conexión. De por sí, nosotros hicimos una actividad donde invitamos 220 obreros, que son los que barren, y fueron 180 de los 220. Y los 40 que faltaron, hubo unos cuantos que me dijeron que ellos no podían ir ahí porque eran del PLB. Y yo les dije, no, esto es un asunto político. O sea, lo que quiero decir es que donde tú caminas, donde tú pasas, tú tienes que tratar de primero ser más humano. Yo creo que a la alcaldía le falta esa parte. Esa parte... Más humanidad. Julio, ¿eres precandidato a la alcaldía por el PRM? Bueno, mira, y esa parte tengo que hablarla claro. El 6, y voy a hacer un pequeño recuento rápido, el 6 de junio, el Partido Revolucionario Moderno se reunió en la capital y asumió una postura de reservas a nivel nacional. Nosotros con esa información la manejamos. Comenzaron, se coló la información el 19 de junio. Nosotros hicimos una rueda de prensa con mucha responsabilidad y acusamos de las pretensiones que se iban a hacer, que entendíamos que iban en contra de la ley. Porque el 20% debe de ser segregado por renclón. El PRM asumió que el 20% era de la generalidad. Y ahí se reservaron 29 senadores, 112 diputados, 51 alcaldes. Entonces aquí entró la alcaldía, 3 diputados y el senador. Nosotros ahora vemos con beneplácito que el Tribunal Supremo Electoral echó para atrás eso, pero todavía no hay una decisión partidaria porque primero ya están peleando en los tribunales y segundo, en la decisión, y segundo, todavía el PRM tiene la decisión de que esas reservas, aunque hayan bajado, puede escoger a San Francisco de Macorís. Nosotros somos fiel creyente que tenemos que esperar a que el partido asuma una posición y depende de la posición, nosotros tomaremos una posición política personal. Bueno, muchas gracias Julio por tu intervención. Ya estaremos dándole seguimiento a ver qué determina con este tema porque creo que deben acogerse a la ley. Todos los plazos tienen su final. El 22 de agosto está ahí y ese día el partido y todos los partidos políticos tienen que llevar ante la Junta las reservas y las candidaturas a nivel nacional. Bueno, esperemos que se despeje el panorama y tú puedas estar ahí.